Y justamente nuestro compañero Luis Manuel Acevedo ya en nuestras calles en algún punto se ha mantenido en alerta desde el día de ayer por la noche, toda la madrugada, mientras usted y yo ya sabe, estábamos descansando, él trabajando. Luis Manuel, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Ahora sí, ya se te acabó tu jubileo de cumpleaños, 30 de septiembre. Despedimos el mes del día de hoy. Buenos días. Bueno, mire, también las denuncias por abusos policiales en el Estado de México no tienen fin. Ahora los señalamientos son contra los oficiales de Naucalpan, quienes presuntamente se dedican a extorsionar y agredir a conductores. Vea usted. Bueno, pues ahí está el sentir de la sociedad, de toda la ciudadanía. Y mire, con el objetivo también de reducir el robo del transporte público, que es todo un problema en la zona metropolitana, el gobierno de la ciudad y del Estado de México implementarán un operativo conjunto. Escuche usted. Gracias. Gracias.